¿Es cierto, don Jacobo, que usted y yo estamos en el Libro Negro de BSP? Así es, así es, don Martín. Y no solo eso, sino que además también estamos en el blog. ¿El qué? En el blog. Es como una página, una página de Internet. Y estamos junto a un montón de artistas, escritores, músicos. Es una maravilla esto. Además también hay unos capítulos para leer del libro, ¿vio? Hay unos videos. Y también dice cómo conseguir el Libro Negro de BSP. No entiendo nada, pero es una maravilla. No se preocupe, no se preocupe. Usted entre ahí que le explica todo. Y escúcheme una cosa, don Jacobo. ¿Por qué le anda saliendo esta vocecita? Ah, es que anoche me aspiré un globo de helio, ¿vio? Y todavía me dura esto. Pero no se preocupe, no se preocupe. Entréngase un rato ahí y entre en la página. See you next time on. No se preocupe. No se preocupe. Alright,utation erra our nevenụcs. Let tú les ver. Gracias por ver el video.